Bueno, pues muy buenos días. Antes de nada, agradecer a Juan y al Instituto la invitación a este tipo de charlas, que, bueno, aunque son píldoras muy cortitas y temas en los que podíamos hablar mucho rato, pues creo que pueden ser bastante nutritivas para todos, tanto para nosotros como para nosotros. Como bien han dicho, yo soy Pablo Zalcain, fisioterapeuta del ZEIN, y este año también tengo la suerte de colaborar con un equipo de primera división de fútbol sala, como se hace una magna sota. Y nada, hoy vengo a hablaros acerca de la prevención de lesiones de manera genérica y de cómo, pues teniendo en cuenta algunos aspectos clave, podemos hacer de nuestra prevención deportiva y desarrollo una prevención de mayor calidad, una prevención más cercana a lo que sería el alto rendimiento. Entonces, bueno, la charla va a costar de dos partes. Una primera parte que lo haré de manera genérica, de la prevención de lesiones, factores de riesgo y cómo lo hacemos nosotros. Y una segunda parte en la que contaré cómo trabajamos la prevención con Osasuna Magna Sota y pondré una serie de ejemplos más prácticos para que os veáis más reflejados para aplicar esos aspectos clave con vuestros deportistas en desarrollo. Antes de nada, me gustaría refrescar un poquito la incidencia lesional que existe a día de hoy en el mundo del deporte, tanto en el mundo del alto rendimiento como en los deportistas en desarrollo. Y este primer estudio que os pongo es, bueno, eso, como veis, analizaban las lesiones de isquiotibial durante 20 años, 20 temporadas, en clubes de primer nivel, ¿vale? 54 clubes de primer nivel de fútbol europeo, ¿vale? Eso, y veis como claramente la tendencia es ascendente, ¿vale? Clubes de primer nivel que en principio controlan todo a más no poder, la prevención lo hacen perfecta y eso hoy les miden, pues, pues, hasta el último centímetro, ¿vale? Por consecuente, los días perdidos por lesión y la repercusión económica del club, pues, también es claramente ascendente, ¿vale? Año 2023. Os pongo también este segundo estudio, eso, en deportistas en desarrollo, ¿vale? Jugadores de balón mano, en el que, bueno, correlacionaba un poco la posibilidad de lesionarse, ¿vale? Con la carga semanal que ellos sufrían, ¿vale? Entonces, bueno, cogían, llamaban carga semanal al número total de entrenamientos y partidos, ¿vale? De esa semana y veían cuánto aumentaba la carga en las cuatro semanas posteriores, hacían una media de las cuatro semanas posteriores. Si la carga aumentaba más de un 60%, la posibilidad de sufrir una lesión de hombro era el doble que en aquellos que la carga aumentaba igual o menos un 20%, ¿vale? ¿Qué pasaba si las cargas se movían entre el 20 y el 60%? Pues, que si a eso le sumamos defectos de fuerza en rotadores externos o problemas como la disquinesis escapular o escapulas aladas, ¿vale? Que son bastante comunes en este tipo de población, pues, obviamente, el riesgo de lesionarse era mayor, ¿vale? ¿Por qué pongo esto? Porque, obviamente, cuanto más factores de riesgo sumemos, más posibilidades vamos a tener de lesionar, lógico y normal, ¿vale? La incidencia lesional en este estudio fue 2,5 veces mayor que en estudios anteriores, ¿vale? Para el mismo tipo de población, población entre 14 y 18 años. Entonces, lo que está claro, podría poner más estudios porque tenemos mogollón, ¿vale? De este tipo de lesiones, pero lo que está claro es que eso, que ya sea porque los calendarios están mal apretados, ya sea porque la gente descansa menos, ya sea porque el deporte al final está progresando, cada vez la gente es más fuerte, más técnica, salta más, corre más, ¿vale? El deporte va para arriba, pero la lesión va de la mano. Entonces, bueno, pues, si había alguna duda, está claro que la prevención hay que trabajarla, ¿vale? Hay que guardar ese hueco semanal para trabajarla. Vamos ya a ver los factores de riesgo que pueden afectar a nuestros deportistas a la hora de lesionarse, ¿vale? Como veis en pantalla son múltiples y todos y cada uno de ellos estén interrelacionados con los adyacentes, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de todo este pupurrí de factores habrá factores que podremos modificar, como los que están respecto a la fuerza, la movilidad, la carga, ¿vale?, el tema psicológico y habrá otros factores que no, el tema de haber tenido lesiones previas, la edad, ¿vale?, el clima, la pista, pues que tendremos que contar con ellos, pero no vamos a poder modificarlos, ¿vale? Vamos ya con el primer aspecto clave a tener en cuenta y que nos marca un poco la diferencia entre una prevención de mayor nivel a una prevención más en deportistas de desarrollo, ¿vale? Como veis en pantalla nosotros, como deportista de alto nivel, tenemos en cuenta las lesiones previas, las características del deporte y del deportista y las lesiones más comunes, ¿vale? Para sacar la foto, digamos, para intentar buscar los factores de riesgo, ¿vale? Una foto en la que sacaremos para, o sea, enfocada a sacar factores de fuerza, flexibilidad y biomecánica control motor, ¿vale? Que no tengo tiempo de sacar la foto, que no voy a hacer teses, no voy a buscar factores de riesgo, o simplemente pasando un cuestionario de lesión, ya voy a sacar información útil con mis deportistas en desarrollo, ¿vale? Ya voy a parecerse más a una prevención de mayor nivel, ¿vale?, de rendimiento. Segundo aspecto clave, que nos marca un poco la diferencia entre los dos tipos de poblaciones, ¿vale? El trabajo invisible. Un deportista de alto nivel se cuida mucho más, duerme mejor, ¿vale?, en teoría recomiendan entre 8 y 10 horas al día, se nutre bien, se hidrata bien, ¿vale?, cuida toda esta pirámide que veis aquí. Entonces, bueno, es importantísimo que con deportistas en desarrollo, deportistas que están en pleno crecimiento y que tienen mucho estrés porque están, eso, pues, estudiando, van a tardar a clases de apoyo, eso, entrenan, tienen muchos estímulos, pues es importantísimo que esto lo cuidéis, ¿vale?, refrescarlo todas las semanas y decir, oye, dormir bien, hidrataros, alimentaros bien, ¿vale? Entonces, de 8 a 10 horas sería lo recomendado diariamente, ¿vale? El tema psicológico, emociones, estrés, ¿vale?, todo el tema de relaciones sociales con la pareja, la familia, los amigos, ¿vale? Todo esto es importantísimo cuidarlo también. Cada día, por suerte, está más de moda ir al psicólogo y, eso, desde edades más tempranas. Entonces, bueno, esto también nos afecta a la hora de recuperarnos, a la hora de sufrir una lesión futura, ¿vale? El tema de alcohol, las pantallas anoche, eso, ¿vale? Entonces, eso también lo podemos ir refrescando semana a semana con nuestros deportistas y decir, oye, esto, cuidarlo, ¿vale?, porque va a minimizar el tiempo a lesionarnos, ¿vale? Tercer aspecto clave, denominado trabajo visible, ¿vale? Lo que todos pensamos que es la prevención, como tal. Entonces, bueno, obviamente ese trabajo va a ir enfocado a trabajar parámetros o factores enfocados a la fuerza, a la biomecánica y a la flexibilidad, ¿vale? Entonces, vamos a sacar una foto para buscar factores de esos tres aspectos, pues el trabajo va a ir enfocado a ello, ¿vale? No me sirve de nada trabajar todo esto si no controlo la carga, lo que comentó bien Ego, ¿vale? Nosotros, la mayoría de lesiones que nos encontramos es por un aumento de la carga muy rápido o por una carga alta mantenida durante mucho tiempo. Entonces, bueno, tenéis herramientas útiles, sencillas, económicas para intentar controlar esto, ¿vale? No me sirve de nada que trabajéis, que hagáis todo muy bien de trabajo de preventivos y luego no controláis lo otro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo más importante. Ahora bien, vamos a explicar ya cómo hacemos la prevención nosotros con un equipo de primer nivel, ¿vale? Cómo se usa una manasota. Entonces, bueno, nosotros, la principal diferencia es que la foto que vamos a sacar para intentar buscar factores de riesgo es mucho más amplia que si, por ejemplo, lo hiciésemos con un equipo de cantera, ¿vale? Entonces, vamos a buscar una foto amplia y ya, una vez obtenidos los datos, vamos a clasificar al jugador en tres colores, ¿vale? Color rojo, si la diferencia entre extremidades es mayor a un 15%, color amarillo, si la diferencia extrae entre el 10%, y el 15% y color verde, si la diferencia es menor a un 10%, ¿vale? La ciencia considera normal hasta un 15% de déficit entre extremidades. Entonces, bueno, nosotros en alto nivel sí que solemos pedir menos de un 10%, ¿vale? Pues una vez tenemos clasificados los jugadores, damos ya paso a crear el trabajo visible o el plan de actuación. Bueno, ¿vale? Nosotros hemos creado cinco postes, como el que veis aquí en pantalla a la derecha, ¿vale? Un trabajo de cadera anterior, trabajos de cadena posterior, trabajos de cadera y pubis, trabajo de tobillo y trabajo de espalda. Entonces, cada jugador, según donde falle, va a ir enfocado a... va a ir, digamos, relacionado con un póster, ¿vale? Cada póster, como veis, va a contar con ejercicios de movilidad y con ejercicios de fuerza, ¿vale? Cada uno marca series de perfecciones, el material que tienen que utilizar y todos tienen un link a YouTube en el que salimos, el preparador físico y yo, haciendo los vídeos de manera correcta, ¿vale? Luego explicaré esto bien. Entonces, los ejercicios de movilidad son obligatorios pre-entrenamiento una vez al día, post-entrenamiento de manera opcional, pero bueno, también lo suelen hacer, ¿vale? Ejercicios enfocados a trabajar la fuerza del core, dos o tres días a la semana, ¿vale? Ejercicios de mecánica contra el motor, todo lo que sea temas altos y demás, lo hacen una vez a la semana de manera presencial con el preparador físico. Y luego hemos creado también un póster de prevención post-partido recuperatorio, ¿vale? Porque bueno, nosotros en el mundo del fútbol, el fútbol sala, la cultura del jugador es bastante vaga, ¿vale? El jugador siempre quiere tumbarse en la camilla, que me toque con un dedo y recuperarme. Entonces, sabemos que hay ítems que pueden ayudar al jugador a recuperarle mucho antes que un simple masaje, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, si hace bici o va a trotar después del partido, 15-20 minutos, si se pasa al fan roller, si se toma la suplementación, ¿vale? Se hidrata y duerme bien. Si suma más de 5 puntos en estos ítems, le damos el premio del masaje, ¿vale? Para incentivar a que lo hagan. Si no suma los 5 puntos, no tiene masaje esa semana, ¿vale? Entonces, bueno, es una buena forma para incentivar a que hagan las cosas de manera correcta, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer ya un poquito resumen de los aspectos clave, que eso, que nos van a diferenciar un poco ambas prevenciones. Bueno, nosotros, importantísimo y recargo, el control de la carga y el descanso, ¿vale? Todos los entrenamientos, antes y después, pasan cuestionarios, ¿vale? Y ellos entrenan con un pulsómetro, ¿vale? Les controla el pedador físico, les controla la carga. Entonces, bueno, hay días que si vemos que jugadores están en zona roja y llevan varios días, pues hablamos con el pedador físico, igual hacen parte del entrenamiento y luego hacen ya trabajo específico nosotros, ¿vale? Eso es prevención también, ¿de acuerdo? El tema relacionado a que nosotros como fisioterapeutas nos compete, ¿vale? La selección de test, lo que digo, la foto va a ser mucho más amplia. Que no tengo tiempo a hacer test, pues paso un cuestionario de lesión o estudio las lesiones de mi deporte y a partir de ahí pauto el trabajo, ¿vale? La creación del plan de actuación, ¿vale? Tiene que ser individualizado. Nosotros, en el caso de jugadores como Dani Saldís, que ahí veis aquí en pantalla, o Roberto Martí, que han tenido lesiones graves, ¿vale? El último año, pues sí que hacemos un trabajo todavía más individualizado, ¿vale? Aparte de los postres que os he dicho. Entonces, bueno. Y luego una correcta selección y realización de los ejercicios. Es importantísimo que yo, si encuentro un déficit de cadena posterior y quiero trabajar para corregir eso, no haga el ejercicio y esté compensando con la pelvis, esté engañando a mi cuerpo, ¿vale? Tengo que hacerlo todo de manera correcta, pensando en cómo lo hago para intentar corregir esos patrones agarrantes, ¿vale? Y lo que nos diferencia también, lo que he dicho, el entrenamiento invisible, ¿vale? Es importantísimo cuidarse sobre el tema de nutrición, el tema de hidratación, descanso, el tema psicológico, ¿vale? Y sobre todo, crearse el hábito. Si ya en deportistas de primer nivel que tienen todo el día para ellos les cuesta, ¿vale? Imaginaros eso, un chaval que te está estudiando, que va a la tarde de a extraescolar y que luego tiene que entrenar y... Entonces, la ciencia dice que a partir de los tres meses el cerebro ya considera como suyo la repetición de una acción, ¿vale? Entonces, bueno. Por lo menos tres meses de prevención deberíamos de trabajar, ¿vale? Para considerarlo como nuestro. Ahora bien, vamos ya a dar paso a eso, a poner una serie de ejemplos más prácticos para que entendáis de mejor manera esto y para crear una, eso, de una prevención más general, una prevención más individualizada, ¿vale? Nosotros hace ya unos meses sacamos a la luz, como bien ha dicho Cuanto, un póster de calentamiento preventivo, ¿vale? Pues, pues, para votar a clubes, federaciones, deportistas, con menos medios, pues, de una herramienta útil, pues, para intentar trabajar las... o para intentar disminuir el riesgo de lesionarse, ¿vale? El póster viene a trabajar en la articulación del hombro, a rodilla del tobillo, bueno, tres de las articulaciones con mayor detrimento a la hora de lesionarse van en el mundo del deporte. Y veníamos un poco a imitar el póster hecho por la FIFA, FIFA 1 de Plus, ¿vale? Que ha demostrado claramente ser útil a la hora de disminuir lesiones en el mundo del fútbol, ¿vale? Entonces, bueno, uno de los escenarios que más nos encontramos es que nuestro entrenador o el bebador físico, pues, eso, tiene poco tiempo, va dos días a la semana, tengo una hora y media de pista y esa hora y media de pista la tengo que invertir en trabajar lo técnico, lo táctico y lo físico, ¿vale? Que también es más importante que todo esto. Entonces, bueno, vamos ya a poner... Bueno, si me encuentro en esa tesitura, pues, estaría claro que aplicar esto en el calentamiento, pues, sería correcto, ¿vale? Para intentar disminuir lesiones. Vamos ya a poner una serie de ejemplos, para que lo entendáis mejor. Imaginaros que yo soy entrenador de un equipo de balonmano, ¿vale? Hay cadete, juvenil, y lo que digo, no tengo tiempo para nada más que para preparar el entrenamiento, pero, bueno, sé que las lesiones de hombro y rodilla, pues, son bastante normales en este deporte, ¿vale? Pues, bueno, pues, igual tengo que aplicar el póster dos calentamientos a la semana y decirle a las chicas, oye, miraros los vídeos, que los tenéis, lo mismo que lo explicó con los otros, o sea, los tenéis en YouTube, estudiaros, yo me los miro para enseñarlos de manera correcta, ¿vale? Y eso va a ser la prevención que voy a hacer con el equipo, ¿vale? Imaginaros que vais un poco más allá y que me he estudiado o me he leído un poco más y sé que también las lesiones de tendón rotuliano, las tendinopatías o las lesiones de pubis adductores también son bastante comunes en esta población, ¿vale? Pues, igual tengo que hacer un día trabajo de hombro y cruzado rodilla y otro día, los días de mayor carga, aplicar un poco de trabajo isométrico para el tendón o trabajo para esa parte del pubis, ¿vale? Que sé que le va a ir bien, pues, ya estaría haciendo una prevención de mayor calidad, una prevención más cercana al alto rendimiento, ¿vale? Y ahora, imaginaros que voy más allá y tengo tiempo, les puse un cuestionario de lesión y, hostia, ahí veo que, casualidad, tengo tres guinces de tobillo y dos roturas de isquiotibial que no es común, ¿vale? En este tipo de deporte, ¿vale? Pues, igual con esas cinco jugadores tengo que hacer un trabajo específico aplicando la misma filosofía y con el resto un trabajo, pues, ya, pues, al hombro, la rodilla, es lo que he dicho, ¿vale? Eso sería también hacer una prevención de mayor calidad, una prevención de alto rendimiento, ¿vale? Imaginaros que soy entrenador de un equipo de aboncesto y mi jugador franquicia o mejor jugador lleva varias semanas entrenando con su equipo, entrenando con el año más, entrenando con el senior, ¿vale? Llega el fin de semana, juega dos partidos, llega el domingo, tiene selección, ¿vale? Y me llega el lunes, eso, reventado, yo tengo pensado hacer un entrenamiento X, ¿vale? Pues, igual con ese chaval le tengo que decir, mira, hoy vas a hacer un poco de bici, ¿vale? Te vas a pasar el front roller, te vas a mirar los billos del póster y sé que en el baloncesto los guinces de tobillos son bastante comunes, pues, trabaja esto, ¿vale? Mirad, ya estaría haciendo la prevención con ese chico, ¿vale? No le merece la pena meterle lo mismo que le ibas a meter al resto del equipo, ¿vale? Porque no están las mismas condiciones. Lo mismo que os pasaría, pues, con un tenkundista, un judoka, ¿vale? Que, bueno, después de un fin de semana de muchas peleas, un combate, imaginaos que ha llegado a la final y casualidad que lleva varias semanas, pues, eso, con mucho estrés porque está durmiendo poco, está de exámenes, ¿vale? Tesituras que nos encontramos bastante frecuentemente. Por lo mismo, igual ese, independientemente tenga yo el lunes pensado el entrenamiento que tenga, igual tiene que venir y adaptar ese entrenamiento, ¿vale? Y lo mismo, vas a hacer trabajo preventivo, te vas a pasar el front roller, vas a hacer un poco de recuperación activa en la bici, ¿vale? Ya estaría haciendo prevención de primer nivel, ¿vale? Por último, dos ejemplos más, eso, imaginaros que soy entrenador de patinaje o de aletismo, que, bueno, tener lesiones de hombro, rodilla y tobillo articulares es bastante infrecuente, ¿vale? Pero sé que las lesiones de adductor en el caso de patinaje o las lesiones de isquiotibial, musculares en el mundo de aletismo, pues, sí que son frecuentes, ¿vale? Pues, igual, aplico la filosofía del póster si no tengo tiempo, 15 minutos, 20 minutos, quitando el calentamiento y voy a trabajar ejercicios para intentar potenciar o flexibilizar esa musculatura, ¿vale? Ya estaría haciendo prevención de mayor nivel, ¿vale? Entonces, nada, para acabar me gustaría daros unos tips, que, bueno, que igual posiblemente ya conozcáis, ¿vale? Acerca de cómo hago los ejercicios de manera correcta, ¿vale? Para que podáis aplicar como otros jugadores, como estos deportistas, lo referido a la articulación del hombro, la rodilla y el tobillo, o lo que he estado explicando en el póster, ¿vale? Entonces, es importantísimo que cuando trabajemos el hombro siempre lo realicemos con un control de la retracción escapular, ¿vale? Escapulas, abajo y atrás. Entonces, bueno, hacerlo delante del espejo, siempre voy a tener ese feedback para que vea un deportista que lo está haciendo bien, ¿vale? Dibujar una fe con ese hombro y quedarme abajo de la fe, pues, bueno, es un buen feedback verbal para decirle, oye, lo estás haciendo de manera correcta, ¿vale? Los hombros alejados de las orejas, o decirle, intenta sujetar una pelota de tenis entre las escápulas, por ejemplo, ¿vale? Todo eso va a ayudar al deportista que lo haga de mejor manera, porque lo que he dicho, no me sirve de nada hacer la prevención estando hablando con el lado, estando pensando en lo que tengo mañana, ¿vale? Para la rodilla y el tobillo a la hora de saltar, a la hora de absorber, es importantísimo que la extremidad, ¿vale? Funcione como un muelle, haya una triple flexión, ¿vale? Que no me quede estancado ni de la rodilla, ni del tobillo, ni de la cadera, ¿vale? Entonces, bueno, mantener una correcta alienación que pase entre la rodilla, la cadera y el tobillo, también es importantísimo evitar esos valgos de rodilla, ¿vale? Para evitar patrones aberrantes, entrar siempre con la punta para luego caer con el talón, ¿vale? Intentar no meter ruido al caer, cuanto menos ruido metamos, mejor vamos a estar absorbiendo, ¿vale? Pues todos estos aspectos, todos estos tips pueden ayudar al deportista a saltar mejor, a que esté pendiente de cómo lo hace, ¿vale? Y por último, el tema de correo también, que metemos ejercicio en el póster, pues eso, nos encontramos muchos deportistas que trabajan el correo a modo hit, ¿vale? Entonces, la mayoría de los chavales no tienen un control sobre su pelvis, o sea, la mayoría. Entonces, es importantísimo que primero controle su pelvis para luego poder trabajar de esa manera, ¿vale? Entonces, siempre trabajar con la pelvis neutra, como veis en el dibujo del medio, en la imagen de la derecha, ¿vale? Es importantísimo meter eso, movimientos de brazos y piernas, pero a que la pelvis esté neutra, ¿vale? Imaginarse que están sujetando un vaso de agua o un plato de sopa ahí en la zona lumbar, o incluso poner un cono o una pelota de tenis puede servir de feedback para trabajarlo de manera correcta, ¿vale? Entonces, nada, esto ha sido todo. Por último, me gustaría acabar con esta frase de este hombre que ya dijo hace unos años, somos lo que hacemos de forma repetida, la excelencia no es un acto sino un hábito. Entonces, es importantísimo que machaquemos, lo que digo, no me sirven a trabajar la prevención un mes y luego ya el resto del año no hacer nada. Entonces, bueno, que lo consideren como parte del entrenamiento, ¿vale? Nada, espero que os haya gustado, espero que os sirva y si hay alguna pregunta, pues intentaré resolverla. ¿Alguna pregunta? Juan, te ocupo, alisar una cosa que ha comentado Pablo, que ahora ha habido un grupo, has comentado muy por encima, pero bueno, yo creo que todos lo sabemos. El tema de las pantallas, los que estáis con grupos de tecnificación, que son grupos de gente jovencita, la reducción de las horas de sueño y la calidad de sueño, se empieza ahora a ver una evidencia científica muy clara que la estimulación luminosa de los móviles, tablets y demás, genera una disminución en esos números de hora de sueño y calidad de sueño. Esto es una pelea telamarinera de la sociedad, pero en el alto rendimiento, ojo, vamos a intentar inculcar que una de las causas que pueden estar originando un menor rendimiento es eso, porque se están, ya sabéis, se acuestan o casi se quedan dormidos con la pantalla y con ese estímulo luminoso y se despiertan y lo primero que recibe el cerebro es ese estímulo. Se están estudiando, bueno, marcadores cerebrales donde hay eso, una excitabilidad neuronal gigantesca. Y de la anterior charla, comentaros que en el grupo Avilés, un grupo de medicina del deporte de toda España, que estuvimos la semana pasada allí, en Avilés, es un grupo que lleva 15 años, estuvimos con el entrenador de Saúl Cravioto y con un grupo investigador que nos comentó que no estamos muy lejos, 5-10 años, de que los microRNA sustituyan al lactato como marcadores de fatiga. La epigenética está evolucionando a una velocidad gigantesca. Esto lo lanzo un poco porque ya veis que nos paramos en el lactato. ¿Qué es lo que tenemos? Que sepáis, que a lo mejor Juanto y yo no lo vemos, pero no queda mucho, no queda mucho para que el tema de la epigenética se cuele y que sea ya un valor, vamos, objetivo, muy objetivo, de fatiga, de tipo de entrenamiento que puedan hacer mejor o peor. ¿De acuerdo? Ya están diseñando el aparato como los aparatos de lactatos. O sea, fijaros dónde se está ya, ya está para depositar una gota y que te mida 1, 2 o 6 microRNAs. Sí que me gustaría añadir que eso, lo de las pantallas que has comentado, recomiendan dos horas antes de ir a dormir, dejarlas, ¿vale? Dos horas antes, que no lo hace nadie, yo el primero, pero eso. Por lo menos con chavales, además que están en edad de crecimiento, pues está ya más importante, ¿vale? Recalcárselo. Muchas gracias, Diego. Pablo y Diego, intervenir. Yo me quedaría también con dos ideas, dos ideas muy, muy simples de todo lo que has comentado. La primera, la importancia que es desde cada modalidad deportiva, desde cada especialidad, que seáis capaces de identificar, lógicamente, cuáles son las articulaciones que más pueden sufrir y, de alguna manera, ese protocolo lo apliquéis prácticamente en los calentamientos que hagáis a diario, no lo sé, veo ya a David, pues entiendo que el nadador, pues fundamentalmente va a sufrir de hombros, ¿no? Pues que el tema de hombro, de todo lo que se trabaja, prevención de hombro, pues sea algo básico, ¿no? Yo creo que cada modalidad deportiva puede identificar ese tema bien claro. Y la segunda idea que me gustaría también transmitiros es que como responsables federativos, o, de alguna manera, responsables de estos programas federativos, seáis capaces de trasladar esto también un poco a todos los clubes, ¿no? Especialmente a estos clubes que están nutriendo de deportistas a los programas de rendimiento, ¿no? Yo creo que esas dos ideas son importantes y hay un trabajo gráfico, un trabajo visual, yo creo que muy, muy bien elaborado, donde creo que, bueno, que este calentamiento que hemos hecho de toda la vida, mientras están de palique, de tal, tal, de alguna manera, hacerlo un poquito más serio, hacerlo un poco más dirigido en este sentido, creo que puede ser algo importante, interesante, ¿eh? Sí, que me gustaría recalcar que es todavía más importante el analizar las lesiones previas que lo que dices. Bueno, las lesiones de deporte es muy importante, pero si tengo tiempo y paso un cuestionario de lesión, me va a dar más información eso que lo de las características del deporte, ¿vale? Para poder trabajarlo de manera más individualizada, vaya. Pablo, ¿los vídeos están colgados en la...? Sí, los vídeos son lo mismo, se explica el ejercicio, los links están en YouTube, un poco como el póster que he explicado de Sota, pero de manera más genérica, ¿vale? Sí, completar esto, que me imagino que casi todos lo conocéis, pero que el Indaz tiene un canal de YouTube donde estas charlas van a estar colgadas y donde está colgada la charla a la que me he hecho referencia al comienzo, de Pablo, que es más extensa, que fue una charla de hora y media, creo, casi dos horas, que fue hace unos meses en el CEIN, donde vais a tener seguramente también información detallada. Vais a poder tener disponibilidad un poco tanto de los vídeos como de todo lo que son los pósters que se han elaborado y que creo que es interesante. Gracias. Gracias. Gracias.